Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno queridos amigos, aquí entonces tenemos la continuación de lo que hemos escuchado anteriormente del anciano Simeo, que glorificaba también a Dios. Y aquí ahora tenemos a esta mujer, Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher. Mujer, dice, entrada ya en años. Queridos amigos, mujer entrada en años. Primero tenemos que mirar un poco lo que significa para nosotros un camino de lo que podemos entender como la experiencia de la vida. De lo que nosotros podemos mirar también como el Antiguo Testamento. Coacoiseína o de escribilla de Cocuña Goabe, lleva a Cocuña Caray Goabe. Entrada en años significa una mujer que siempre estuvo escuchando la palabra de Dios, la promesa de un Dios que nos hacía caminar y nos hace caminar en la historia de la salvación. A través del Evangelio de Lucas, Ana, ave, y que tú mañandela, yeyaponos, añajenduno, 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 añajenduno a los profetas, añajenduno a las promesas de un Dios que nos quiere y que nos ama, na ave, oikoma, agatu. Ave, añajenduno, 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 añajenduno a esta gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos regala aquello que nosotros necesitamos verdaderamente para hacer un camino de santidad. Y entonces la va describiendo. Ella había permanecido viuda y tenía 84 años. La edad entonces también significa para nosotros, queridos hermanos, todo lo que significa el acumular la experiencia, el acumular un camino de salvación, el acumular una historia que Dios va sembrando en nuestra familia. Cuando vamos entrando en la experiencia de la vida, podemos ir descubriendo, descubriendo que Dios nos ama verdaderamente, que Dios nos quiere verdaderamente. Yo ahora cumplí 29 años de vida sacerdotal, ¿verdad? Estos 29 años de vida sacerdotal, queridos hermanos, escuchando a tantas personas, escuchando a tantas familias, escuchando a tantos jóvenes, en diversas situaciones, niños, etc. Situaciones complicadas y situaciones también de alegría, situaciones de tristeza y situaciones también de mucha euforía. Verdad, todo esto, queridos amigos, nos hace ganar esa experiencia y ha sido de que este Dios nos ama a todos y Dios nos va llamando por diferentes caminos. Dios nos va llamando a todos nosotros por diversas situaciones de la vida. Para con algunos son situaciones más duras, para con algunos situaciones más drásticas, pero para otros, queridos amigos, verdaderamente situaciones de alegría, de triunfo, de empeño, de dedicación, ¿verdad? Y esto es lo que sucede con esta mujer. 84 años y ella es capaz de descubrir en su caminar todo lo que Dios ya había prometido, todo lo que Dios había dicho para su pueblo. Y ahora, ella que no se apartaba del templo, ella que no se apartaba del camino de Dios, ¿sabes? Nada más y nada menos que José con María y que le están trayendo a su propio hijo. Ella estaba en el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Estos son otros elementos que también nos ayudan a cada uno de nosotros para que podamos entender que Dios se va manifestando, pero que también nosotros tenemos que tener el corazón abierto y tenemos que tener el corazón preparado. Aquí lo que significa oración y lo que significa el ayuno quiere decir, queridos amigos, que nosotros también preparamos nuestra propia vida para escuchar, para saber, para entender qué Dios nos dice, qué Dios nos pide, pero somos nosotros entonces quienes tenemos que hacer este esfuerzo también, así como hace Ana, hija de Fanuel. Y lo más lindo, queridos amigos, después, al final, esta mujer, después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, María y José ciertamente vuelven a su ciudad, a Nazaret, en Galilea. Y viene la consecuencia para nosotros también, y que ojalá en este tiempo de Navidad, porque ñandella, imagina que Uriah lleva a peñandillara ouma, genioima peñandere cobebe, 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 entonces si el Cristo ha nacido, ahora viene y con esto concluye y cierra el darnos cuenta que había sido todo un programa de vida, que todo es un programa y plan de salvación que se ha realizado y se realiza en la persona de Jesús, en la medida en que también nosotros estamos abiertos a la gracia de un Dios que nos quiere. Y entonces dice el evangelista Lucas, terminando, el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Y así también otro elemento, otra palabra que utiliza, se fortalecía. Vamos a procurar fortalecernos con la gracia y el regalo de Dios como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y esto es entonces lo que nos traerá la sabiduría. Sabiduría para regir nuestro mundo, para regir nuestra sociedad, regir nuestra familia. Y sobre todo para vivir desde el gratis, es decir, la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea.